No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gulizar. Feta, ¿qué ocurre? ¿Fin de qué? Nos vamos mañana. Mis hijos Turul, Mine y Gulizar. ¿Qué es esto? ¡Eso es basura! ¡No aceptaré esto! Está muy enamorado de ti. Ay, Susi. Un nuevo episodio de Gulizar. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!